En AT-Sistemas trabajamos para que tu experiencia sea humana y alegre, para que además de trabajar, lo pasemos bien y crezcamos profesionalmente. Desde el área de PeopleCare nos encargamos de cuidar a la familia AT. Cuando decaiga tu motivación, puedes contar con nosotros para apoyarte y canalizar acciones que logren que AT-Sistemas siga siendo un lugar fantástico en el que trabajar, convivir y desarrollarte. En PeopleCare estamos para escucharte, apoyarte y ayudarte. Tu vida personal es muy importante para nosotros. Por eso te damos herramientas para flexibilizar tu tiempo y la opción de teletrabajar. Además, te ofrecemos 26 días de descanso y un montón de ventajas por formar parte de AT-Sistemas, como descuentos en gimnasios, tiques guardería, ocio o detalles cuando sumas años en la empresa o es tu cumpleaños. En el área de Talent te acompañamos en todo el proceso de selección, contratación e incorporación a la compañía, a través de nuestro plan de onboarding y de tutorización. Siempre contarás con personas de referencia para que te ayuden en lo que precises. ¿Te gustaría entrar en este proceso? AT-Sistemas cuenta con más de 1.400 profesionales de 41 nacionalidades distintas, distribuidos en 13 sedes de 3 países. Actualmente contamos con una cartera de más de 400 clientes. Además, contamos con nuestra red de talento remoto, que te permitirá trabajar con nosotros desde cualquier punto geográfico. En donde estés ubicado no será un problema para formar parte de AT-Sistemas. Nuestro mapa de carreras es tu herramienta para que tu carrera se realice en la familia AT. A tu ritmo, el camino lo marcas tú, flexible y adaptable a los cambios, en tu carrera y tus preferencias. Me incorporé hace casi 8 años y desde entonces he crecido, desde administrador de Westfield Commerce en el SAT, a líder técnico de la comunidad de infraestructura y cloud, que es el puesto que desempeño actualmente. El bienestar es otra de las prioridades. Cuoca es nuestro programa corporativo de bienestar integral. Encontrarás herramientas, charlas e iniciativas para encontrarte mejor y adoptar hábitos saludables. En la familia AT queremos líderes que generen experiencias humanas y alegres, que representen nuestra cultura. Por eso, Líder AT es nuestra escuela corporativa de liderazgo. En Líder AT compartimos aprendizajes en liderazgo y practicamos herramientas para aprender desde la experiencia. Apoyamos la formación continua. Tienes disponible nuestro plan de formación anual y también podemos ayudarte con formaciones a medida o para que puedas validar tus conocimientos con una certificación. La formación es adaptada a tu perfil para tu desarrollo profesional. Durante el año 2020 realizamos más de 50 formaciones en el plan anual de formación, en cursos técnicos y cursos de habilidades. Más de 900 alumnos estuvieron presentes en cursos de nuestro plan de formación y obtuvieron cerca de 60 certificaciones. Desde nuestra Dirección de Tecnología e Innovación, impulsamos y facilitamos nuestras iniciativas de innovación y estrategia técnica colaborando con todas nuestras comunidades tecnológicas. Además, te ayudamos a contribuir a tu marca personal mediante actividades de marketing técnico participando en nuestro blog En mi local funciona, siendo ponente de meetups y charlas en eventos o organizando workshops internos. Nuestros Tech Days. La familia AT somos las personas que lo hacemos posible. Una comunidad de talento conectado, que colabora, confía unos en otros y se divierte. Estamos comprometidos con la excelencia, con los servicios a nuestros clientes y con la sociedad. La innovación está en nuestro ADN como motor de nuestro valor y nos hace diferenciales porque además de grandes personas, somos grandes especialistas y profesionales en tecnología. Además de trabajar, nos lo pasamos bien juntos. Publicamos un calendario mensual de juegos online. Damos apoyo a los juegos en los equipos y en las sedes. La diversión en AT Sistemas es uno de nuestros valores y una realidad que vivimos. ¿Y tú? ¿Quieres divertirte con nosotras? Únete a AT Sistemas.